Volví. ¡Qué emocionante! ¡Rompe ya el vínculo! ¡Prueba con otra arma! ¡Idiota! ¡Veneno! ¡Aquí atrás! ¡Bueno, el Valhalla los quería muertos y muertos están! ¡Carga entrante! ¡Por aquí atrás! ¡Aquí atrás! ¡Cantadíota! ¡Suscríbete! 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 ¡Urbe! ¡Urbe! ¡Suscríbete! ¡Izquierda! ¡Más enemigos! ¡Descenso entrante! ¡Vienen por la izquierda! ¡Vienen por la izquierda! ¡Por aquí atrás! ¡Por aquí atrás! ¡Suscríbete! ¡V 바� presentations en kompilación. ¡Apor aquí no van a attendee! ¡Pop, átiga! ¡Suscríbete! ¡Hancha de una serie! ¡Suscríbete! ¡Anos tiras bits de甲ete! ¡Dale al que brille antes de que se acerque! ¡Detrás de ti, idiota! ¡Imblasable, Dijin! ¡Dale al que brille antes de que se acerque! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos ataca! ¡Detrás de ti! ¡Fuego! ¡Suscríbete! ¡Desconéctate, viejo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuidado abajo! ¡Suscríbete! Detrás de ti. Cuidado. ¡Decenso entrante! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Decenso entrante! ¡Cuidado! 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 ¡Suscríbete! 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 Hércules, de todos los medios hermanos que asesinaste, él era uno. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!